Zac Efron publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en donde parece caracterizado como Ted Bundy para su nueva película. Listo para su undance, escribió Efron. En la publicación, se puede apreciar a Efron transformado en Bundy, en la que se muestra al asesino celebrando el cumpleaños de su hija y empuñando un cuchillo de cocina. Esta es la primera imagen de Zac Efron como el asesino serial que aterrorizó a Estados Unidos en los años 70. Efron prestará todo su talento para entrar en la mente de Ted Bundy para la película Extremely Wicked, Sokingly y Warren Bile. Bundy asesinó a más de 30 mujeres, y terminó su vida siendo llevado a la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, a los 42 años de edad, en esta nota.